¡Suscríbete al canal! Luego del gran triunfo del viernes pasado de manera contundente frente a Independiente de Tandil como local, Platense no pudo siquiera acercarse a dicha actuación y el domingo cayó frente a Belgrano en San Nicolás por 65 a 56, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 de la zona capital bonaerense del torneo federal. El conjunto local salió con todo de entrada, mucho más concentrado y efectivo, para empezar a tomar distancias de un platense sorprendido y desconcertado. Sin embargo, la visita se acomodó en la cancha y logró igualar las acciones y el marcador en 13 puntos en el cierre del primer parcial. Un gran trabajo defensivo del conjunto nicoleño, sumado a una nueva actuación del ex platense Sebastián Andoyo, el buen aporte del interno Ferrero y de otro ex calamar, Nahuel Calvo, fueron clave para que el local se fuera arriba al descanso. En el tercer parcial la historia no cambió demasiado, pero sí hubo un bajo oleo por parte de ambos y un partido muy trabado y peleado. No obstante, Belgrano supo mantenerse bien al frente en el marcador, ante un platense que corría siempre detrás y no le encontraba la vuelta al partido. Pese a una buena reacción de la visita en el inicio del último cuarto, con un par de triples consecutivos para acercarse en el marcador, Belgrano supo mantener la distancia y la diferencia hasta el cierre para llevarse un merecido triunfo. Perdió platense y perdió bien, porque no hubo la actitud del viernes pese a algunos momentos del encuentro. En la próxima jornada, el calamar, que se mantiene líder de la zona, pero junto a Gimnasia La Plata y Temperley, recibirá al celeste de Turdera en Vicente López el viernes desde las 21 horas. Los resultados de la fecha 13 del torneo federal fueron River Play 90, José Hernández 82, Villamitre 85, Sarmiento 65, Temperley 97, Gimnasia 79, San Martín 63, Pedro Echagüe 68, Estudiantes ganó contra Huracán 72-63, San Lorenzo ganó contra Unión Vecinal 81-57 y Belgrano contra Platense 65-56. Las posiciones son en primer, segundo y tercer puesto, Temperley, Platense y Gimnasia, los 3 con 21 puntos.